Hola, soy Melisa Guzmán, en representación de la saga Eventos Sociales y Empresariales. Hoy vamos a preparar una tortilla rellena de pollo. Vamos con los ingredientes. Bienvenidos. Vamos con los ingredientes. Bienvenidos a la preparación del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra tortilla. Entonces, la vamos a poner a calentar en nuestro sartén. Solamente necesitamos que se caliente un poquito. Sin aceite, sin nada. Solamente con el calor de nuestro sartén. Con mucho cuidado, si no nos va a quemar, ya la sentimos caliente. Y la reservamos directamente en nuestro plato. Para rellenar en un momento. Bueno, vamos a hacer el pollo. Ponemos un poquito de aceite. Cebolla. Bueno, un tipcito para que a ustedes no se les queme de pronto el aceite cuando están friiendo mantequilla. Las cebollas, ponen un poquito de mantequilla. Pero pues como estamos ahorita preparándolo inmediatamente, pues no la necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregamos el pollo. Agregamos el pollo. Y si ustedes notan que les queda un poco seco el pollo, le agregamos un poquito más de aceite. El pollo debe estar previamente ya cocinado y deshebrado o desmechado. Ya está previamente cocinado. Entonces. Listo. Tenemos nuestro pollo. Pasemos esto por acá. Esto lo vamos a necesitar ahorita para nuestra salsa. Ponemos nuestra tortilla. Ponemos nuestro relleno. Muy bien. Acá tenemos nuestro relleno. No desperdiciamos nada. Y vamos a cerrar nuestra tortilla para que no se nos enfríe. Si ustedes, ustedes pueden hacerlo de dos maneras. O bien lo cierran así o utilizan los palillos, como mejor les quede. Y le dan la vuelta. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar a hacer la salsa. Muy bien. Ahora vamos a preparar la salsa. Para la salsa necesitamos un poquito, un chorrito de aceite muy pequeñito, solamente para dorar la cebolla. La salsa necesitamos un poquito. Agregamos la crema de leche Y vamos para no hacer regueros Este plato les encanta mucho a los niños, se lo comen felices, no tienen que pelear con ellos para que coman, se encanta La crema de leche ya empieza a hervir La dejamos que tome cocción Agregamos sal Una pizquita de sal, ¿por qué? Porque ahorita le vamos a agregar queso crema y el queso crema tiene sal, entonces no vamos a necesitar tanta sal Poco a poco lo vamos probando, que nos quede un buen punto de sal La crema de leche nos ayuda a que nuestra preparación se vaya ligando, espesando Una vez ya, entonces vemos que nuestra salsa empieza a espesarse La pasamos a nuestro plato Encima de nuestra tortilla De esta manera Bueno, vamos a continuar con la decoración de nuestro plato Ponemos fruta A los lados Bien, lo pueden colocar todo a un solo lado, a los dos lados Vamos a poner las fresas Muy bien Vamos a poner una decoración acá en la esquinita Para que nuestro plato se vea bonito Lo podemos decorar, bien sea con cilantro O con cebollín También podemos utilizar el cebollín picado Finamente picado De esta manera, terminamos nuestra preparación del día de hoy Espero que les haya gustado Espero volverlos a ver en una próxima emisión Cualquier duda que tengan adicional Me siguen en nuestras redes sociales Muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!